Este lunes, Tigre se entrenó en el estadio universitario de cara al duelo de semifinales de la Copa por México ante Cruz Azul. Ricardo Ferretti, técnico felino, apuntaló detalles y realizó algunas indicaciones a los jugadores titulares. Los futbolistas que tuvieron actividad ante Atlas estuvieron realizando trabajo regenerativo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!